El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con José Antonio Peña Merino de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal. Dialogaron sobre el avance del programa de digitalización y simplificación de trámites consulares para la emisión de pasaportes, en cumplimiento de eficientar los procesos que realizan los ciudadanos en distintas áreas de la administración pública. Gracias por ver el video.